vaya listos cuando yo diga uno se van a quedar donde están cuando diga dos van a saltar de la mitad para este lado ya pero saltado y los dos pies juntos vamos a hacer el ejemplo o no vaya y automáticamente salen ellos 2 1 de que salen todos aquellos no escucha uno es la donde empezaron dos de este lado uno aquí dos acá uno dos 2 2 ya entendieron vaya el equipo que logre tener más gente estabilidad más gente sin que se equivoque se levanta ok empezamos el 1 va saliendo pichito para este lado no tiene nada que ver solo el que se equivoque 1 2 2 1 ok 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 saltado diana con un pie está en medio tiene que quitarse la línea 2 1 1 2 1 1 2 2 1 si fuera es rápido desde que te da porque ya te equivocas 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, uno, dos. Pei, 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 pei. Pei, pei, pei. Uno, dos, 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 uno, dos, dos, uno, uno. Uno, dos, 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 uno. Uno, uno, dos, uno, dos, dos, uno. Dos, uno, dos, 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 uno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno. Uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. No, así no, Diana. Tienes que saltar. Vos lo vas moviendo el pie así, así de a poco. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. 12 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 más rápidas así no va a perder 1 2 1 con 49 si fuera salto salto tendríamos que tener algo en medio para que no puedan tocarlo una cuerda hicieron hicieron ustedes 6 con 650 650 es que tienen que ser algo elevadito para que tienen que saltar de ahí para acá porque así es muy lento y con la diana sobre así así ahí hubieran puesto aquí así entendido levantadito a un nivel más o menos porque no me irá muy fácil y aquí ahora la hoquilla para no carlos y bien y bien y ya expuesto ahorita eso es lo que en vez de de joven en qué grupo iba no ya no porque ya hicieron otro tema ok listo ahorita están en el uno hombre claro 1 2 1 2 1 2 1 2 2 joel 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 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 12ối 12 12 122 lleno 15 131 1 2 2 0 12 12 12 12 12 12 12 güeno Uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, Chepe. Uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno, uno. Alejandra. Alejandra. Ok. Uno, dos, dos. Yo voy. Ok. Uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Uno, dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, ay, bichito, ¿te fuiste? Allá viejo. Berky, allá va a ser un niño para allá atrás, dale. ¡Uuuh! ¡Aquí lo veo, Chele!